Vas caminando y dejas pedazos de mí ¿Por dónde vas? Besos y tu despedida quedó el inmortal Y mientras yo estoy sin ti Improvisándote Encuentros y desencuentros Somos llamadas perdidas Eso que pasa una vez en la vida Encuentros y desencuentros Somos entrada y salida Somos la puerta que nunca cerró Cuánto daría por ser el veneno Que indice en umbral de tu piel Tu melodía perfecta Que me hace volar y caer Mientras yo estoy sin ti Improvisándote Encuentros y desencuentros Somos llamadas perdidas Eso que pasa una vez en la vida Encuentros y desencuentros Somos entrada y salida Somos la puerta que nunca cerró Encuentros y desencuentros Somos la puerta que nunca cerró Somos llamadas perdidas Somos llamadas perdidas Somos llamadas perdidas Eso que pasa una vez en la vida Encuentros y desencuentros Encuentros y desencuentros Somos entrada y salida Somos la puerta que nunca cerró 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 Somos la puerta que nunca cerró